Buenos días. Bien, comparecemos hoy para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, hoy 9 de septiembre de 2021. En primer lugar, la Consejería de Empleo e Industria destina cerca de un millón de euros a financiar el plan de formación de la Fundación Santa Bárbara. Se trata del plan de formación 2021-2023, que responde al convenio suscrito entre el Servicio Público de Empleo y la Fundación Santa Bárbara, que tiene como objetivo la planificación, la impartición y la financiación de la formación profesional para el empleo que se ofrece en esa estupenda entidad pública de El Bierzo. La Consejería de Fomento aprueba también una subvención de 100.000 euros para la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, destinada al desarrollo de actividades de asesoramiento, de apoyo en la gestión forestal sostenible y de actuaciones piloto para mejorar la estructura de nuestra propiedad forestal. Se van a subvencionar una serie de proyectos, como la organización de webinarios, actuaciones piloto, que se van a dirigir a la mejora, como he dicho, de esta estructura de propiedad forestal, para lo cual se van a seleccionar municipios con los resultados objetivos más alentadores. Se va a realizar también un informe relativo a la inclusión de nuevas líneas de ayudas para movilizar recursos forestales, un estudio de una posible modificación del marco normativo sobre propiedad forestal y algunos estudios sobre algunas enfermedades como el pulgón del chopo y otras similares. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural presenta el proyecto de decreto sobre mercados de productos agrarios en origen, lonjas y mesas de precios. Se trata también de conseguir que los operadores de la cadena alimentaria, que las relaciones comerciales se hagan en base a una información veraz, objetiva, homogénea de los productos y al impulso y el fomento de la transparencia también en el mercado de la cadena alimentaria. Esto esperamos que repercuta en un aumento de la competitividad global de los operadores en el sector. También la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural contrata por más de un millón de euros las obras del proyecto de adecuación y mejora de la presa sobre el arroyo de Villafría en Santibáñez de la Peña e implantación de su plan de emergencia. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina una subvención de 300.000 euros para actuaciones de control lechero oficial en Castilla y León. Se trata de seguir realizando estas funciones de control en nuestra comunidad mediante el análisis de los rendimientos lecheros que sirven para seleccionar a las mejores hembras reproductoras de las razas puras de bovino, vino y caprino, lo que va a contribuir a la mejora de la productividad y de la eficiencia de nuestras explotaciones ganaderas. La Consejería de Sanidad destina 21,7 millones de euros a la limpieza de los edificios del Hospital Clínico Universitario y de los centros dependientes Rondilla y el Centro de Especialidades de Pilaric. La Consejería de Sanidad invierte también cerca de 3 millones de euros en suministros sanitarios para los complejos asistenciales de León y de Segovia. Se trata de una partida para adquirir medicamentos necesarios para la atención a pacientes de asma, cáncer de pulmón en Segovia y también para válvulas aórticas para el Servicio de Cardiología Leones para el periodo 2021-2022. Se aprueban también 1,7 millones para el Servicio de Vigilancia en el Complejo Asistencial de Ávila para la contratación de este Servicio de Vigilancia en los centros que integran el Complejo Asistencial, tanto el Hospital Nuestra Señora de San Solís como el Hospital Provincial. Este procedimiento va a tener una vigencia de 36 meses. Va a incluir algunas mejoras como la dotación de sistemas de pulsadores de emergencia para las zonas de urgencia con el fin de evitar situaciones de peligro a nuestros profesionales o disminuir el riesgo de situaciones de agresión. Desgraciadamente, ocasionalmente esto ocurre. La Consejería de Sanidad también amplía el sistema de información clínica de las unidades de cuidados intensivos de nuestra comunidad con el fin de adaptar este servicio al crecimiento de puestos de cuidados intensivos que se ha producido como consecuencia del incremento de dotación por la pandemia. La Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades aprueba las directrices del convenio de colaboración entre Castilla y León y el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos. La Consejería también de Familia y de Igualdad de Oportunidades financia con más de 577.000 euros la prestación del servicio de estancias diurnas en dos centros, en la provincia de Soria, uno en Soria y otro en Almazán. Se trata de la residencia Los Royales de Soria y en el centro de día de personas mayores de Almazán. Ambos son dependientes de nuestra gerencia territorial de servicios sociales en Soria. La Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades destina una inversión de 258.000 euros para la redacción del proyecto de la nueva unidad de valoración de personas con discapacidad en León, en León Capital. La Consejería de Educación destina 15 millones de euros a la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música en Zamora. En concreto, el importe son 14.999.000 euros y este presupuesto aumentará hasta más de 16,6 millones cuando se incluya el equipamiento del centro. Este moderno espacio estará destinado a la formación musical y va a contar con una capacidad para 420 alumnos. El inicio de esta obra está previsto para junio de 2022 y su entrada en funcionamiento para el curso 2025-2026. También la Consejería de Educación va a construir un polideportivo en Eras de Renueva en León. Hoy se ha aprobado un gasto superior a los 280.000 euros para contratar inicialmente la redacción del proyecto básico y de ejecución así como la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud. Esta nueva infraestructura va a dar servicio al Instituto de Enseñanza Secundaria Eras de Renueva y al Colegio de Educación Infantil y Primaria Camino del Norte. La Consejería de Educación destina también 219.000 euros para mejorar la eficiencia energética del Colegio de Educación Infantil y Primaria Gran Duque de Alba en Piedraíta, en la provincia de Ávila. La Consejería de Cultura y Turismo declara la Iglesia de Santo Tomás, en Villanueva del Campo, en Zamora, bien de interés cultural con categoría de monumento. Una declaración más de un expediente incuado en el año que inició su andadura en el año 1983. La Consejería de Cultura y Turismo aprueba 60.000 euros para la Federación de Bandas de Música de Castilla y León. Se trata de apoyar la actividad cultural que realiza esta sección durante el año 2021 con el objetivo de promover la afición, la enseñanza y la práctica de la música en nuestra comunidad. También se destinan 58.000 euros para la promoción de la cultura a través de la Fundación del Centro Etnográfico Joaquín Díaz, una entidad cultural bien conocida cuyos objetivos principales son la conservación, la gestión de fondos relacionados con nuestros antecedentes etnográficos y culturales. La Consejería de Cultura y Turismo destina también una subvención de 50.000 euros para la conservación, la restauración y la gestión del patrimonio cultural a través de la Fundación Venancio Blanco. Se trata de dar continuidad a la obra y a la personalidad del artista galardonado con el Premio Castilla y León de las Artes en 2001. Esta fundación tiene como finalidad la promoción, la conservación, la restauración y la gestión de los bienes del patrimonio cultural en el campo de las bellas artes, siempre en relación con la obra artística y la personalidad de Venancio Blanco. También se ha dado repaso a la situación sanitaria en nuestra comunidad y, como consecuencia de la buena evolución de los niveles de incidencia en el conjunto de la comunidad, se ha decidido no prorrogar las medidas restrictivas adicionales en nuestra comunidad, con lo cual, el próximo lunes a las 23.59 horas, a las 0 horas, la comunidad entera pasará a nivel 1 de alarma. Nivel 1, que saben ustedes, lo proporcionaremos también, permite el consumo en interiores en barra sin superar el 75% del aforo, con las limitaciones que se acompañan. También no hay límite de aforo en las terrazas, se abren discotecas y salas de fiesta con un 50% y el resto de establecimientos 10 de nocturno se abrirán con un 75% del aforo. El resto está en la nota y además la haremos público, como es habitual, en nuestro portal. Con relación al asunto de la tercera dosis de las vacunas, saben ustedes que se ha aprobado por parte del Consejo Interterritorial una dosis adicional para completar la pauta de vacunación en las personas con trasplante de órgano sólido. En España, aquí se calcula, perdón, en Castilla y León, unas 3.100 personas. A pacientes receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos, unas 20.000 personas en España y aproximadamente 1.000 en Castilla y León. Y en fármacos con tratamiento, perdón, en fármacos anti-CD20, entre los que se encuentran rituximab, okelizumab, ofaturumab y otra serie de fármacos cuyo nombre comercial también va en la nota. En todos estos casos se va a administrar una vacuna de tipo ARN mensajero, es decir, Pfizer o Moderna. Con relación a las personas que viven en residencias de mayores, aunque no hay demasiadas evidencias, se ha considerado conveniente que la ponencia de vacunas vaya recogiendo toda la información y establecer un posicionamiento a este respecto. Saben que nuestra comunidad mantiene una postura favorable a la administración de esa vacuna para nuestros mayores que viven en residencias, tanto por el riesgo individual como por el riesgo colectivo, la situación de riesgo epidemiológico en la que se vive. Hoy también queremos hacerles partícipes de una nueva visualización en nuestra página de datos abiertos sobre las subvenciones y ayudas concedidas para reducir el impacto económico por la COVID en el mercado laboral. Se trata, como ven aquí, de 36.354 subvenciones, un importe de 113 millones de euros. Aparecen desglosadas por nombre o razón social, por fecha, por oficinas territoriales o gerencias provinciales. Todos los datos están accesibles. Un consejo es recopilar los datos nuestros y de la base nacional de subvenciones para que todo el mundo sea consciente de cifras de subvenciones directas que se han ido aportando, a quién, cuándo, dónde. Y de esta manera, acabar a veces con un debate que era un poco sorprendente, que es si las ayudas llegaban o no llegaban y si estaban o no estaban. Todas las ayudas están aquí publicadas. Tienen ustedes, toda la población, ustedes también acceso a ellas y pueden descargar el conjunto de datos como es habitual en nuestra página. También tengo que decirles que la consejera de Sanidad ha dado cuenta también al Consejo de Gobierno de la carta que se ha trasladado al líder de la oposición con el fin de citarnos para una reunión la próxima semana para analizar la situación de nuestra atención primaria como consecuencia de lo aprobado en las Cortes de Castillo. Esa reunión acudirá tanto la consejera de Sanidad como el consejero de Economía, señor Carriedo, y yo mismo. Y sin más, creo que no tengo ningún asunto más de interés de los relatados hoy, de los tratados hoy en el Consejo. Queda a su disposición para las preguntas que crean oportunas. Quería preguntarle, después de lo ocurrido en las últimas horas, ¿cómo ha sido la reunión del Consejo de Gobierno? ¿En qué tono se ha desarrollado? Y, bueno, si nos puede detallar cuál es el calendario establecido por la Consejería de Sanidad para poner en marcha ese grupo de trabajo. Bien, sabe que las deliberaciones del Consejo de Gobierno son secretas. Me pregunta por el tono. Le diré que el tono ha sido muy cordial, si le sirve de cordial y franco, como solemos ser. Si le sirve de orientación, pues yo creo que hemos acabado con un aplauso y un abrazo, con lo cual ese es el tono en el que se ha desarrollado sobre el contenido del debate, naturalmente no puedo profundizar. Pero sí le puedo decir que nuestro Gobierno es un Gobierno que es un Gobierno estable, es un Gobierno con dos socios de Gobierno que se dicen las cosas, que se dicen las cosas a la cara y que aclara a los malentendidos. Y yo he de decirles que yo creo que hoy ha sido un buen día para la estabilidad del Gobierno y creo que algunos malentendidos se han quedado definitivamente aclarados. Sobre el calendario, decirles que estamos a la espera de la respuesta del señor Tudanca y de quien se ha nombrado portavoz por parte del Grupo Parlamentario del Partido Socialista. Este es el ofrecimiento que hizo el presidente al señor Tudanca al acabar el último pleno y estamos a la espera de su respuesta. Sí, buenos días. Quería preguntarle sobre el tema de las restricciones. En su momento se habló que en el momento que hubiera una apertura de esas restricciones se podría abarjar, por ejemplo, cuestiones como lo de la retirada de las mascarillas en los recreos, en los colegios. No sé si eso sería efectivo ya también a partir de la próxima semana. Aún estamos en un nivel de restricciones uno. La mascarilla en exteriores, saben ustedes que no es obligatoria, salvo que no se pueda mantener la distancia interpersonal. Esa es la situación en este momento. Vamos a abordar esta situación y otras situaciones a lo largo de la próxima semana. Ya les comuniqué que nuestra intención es ir eliminando las restricciones a la mayor brevedad posible. Toda la comunidad da un paso esta semana. Vamos a ir rápido, pero vamos a ir paso a paso. Y quería preguntarle también por ese consejo de gobierno en el que dice que han finalizado ustedes con un aplauso y un abrazo y han aclarado los malentendidos. ¿Sigue entonces pensando usted que fue un error lo que su socio de gobierno hizo el pasado lunes o rectifica eso y una vez que le han dado explicaciones lo considera de otra manera? Bueno, lo que quiero decir es que yo sigo pensando lo que pensaba y yo creo que hemos aclarado un malentendido. Yo creo que todos cometemos errores en nuestra vida política y personal y a veces malinterpretamos algunas cosas y yo creo que el asunto no va más allá. He de decirle que esto es todo lo que ha ocurrido. Es decir, que hemos dejado claro cuál es nuestra actitud hacia la reforma, cuál es nuestra actitud hacia las medidas que son necesarias para mantener el funcionamiento de la atención primaria y sobre todo que somos un gobierno que mantiene su estructura y sus acuerdos. Y eso es lo que vamos a hacer, mantener nuestra estructura y nuestros acuerdos. Malentendido, ¿qué dice que se ha aclarado? Bueno, yo creo que es evidente que nosotros, nuestro grupo político, se abstuvo en una proposición que nosotros no entendíamos y no entendíamos, entre otras cosas, porque es que lo que se dice en esa proposición no de ley es que no existe. Esto ya lo hemos dicho. Es que hemos repasado todos los acuerdos de gobierno, pueden repasarlos ustedes, gracias a que aquí se publican todos los acuerdos de gobierno y no encontrarán la aprobación de ese plan que se menciona en esa PNL. Por tanto, nosotros no podemos retirar aquello que no ha sido aprobado. Ya se lo transmitió. Es decir, que yo creo que hay un malentendido, que es que votar a favor de una cosa que tiene unas premisas falsas, eso es el malentendido. ¿Por qué no votamos? Lo preguntaron el otro día. ¿Por qué no votaron ustedes? ¿Por qué ya estuvieron? ¿Por qué no votaron en contra? Es que a mí se me hace muy cuesta arriba votar asuntos que parten de premisas falsas y que además no sé muy bien qué es lo que quiero que... No entiendo qué es lo que dice esa PNL. Yo he de decirle con claridad, sigo sin entenderlo. Buenas. ¿El Partido Popular votaría hoy en contra de esa o se abstendría? Yo estoy aquí como representante del Gobierno, no del Partido Popular. Nos dice que han aclarado todo y que parece que es ahí donde está el kit de la cuestión por lo que a usted le han trasladado ese malentendido, está resuelto en el sentido de que creen que no va a prosperar lo que figura en esa propuesta. Es decir, que no se va a retirar. No se va a prosperar, es que no entendemos que es... Es que le insisto, lo que contiene esa propuesta, que es la retirada de un plan que no ha sido aprobado en ningún acuerdo del Consejo de Gobierno, que ustedes pueden repasar todos los acuerdos del Consejo de Gobierno, nosotros no podemos darlo cumplimiento, porque no podemos dar cumplimiento, lo dije el otro día, a la eliminación de los unicornios, aunque me lo pida más cortas. Perdóname, su grupo presentó una enmienda donde también se recogía en el enunciado la retirada del plan. No, el enunciado no, esa no es la enmienda, es una enmienda de adicción. Es decir, nosotros no hemos presentado eso, nosotros hemos presentado una enmienda de adicción, por tanto, cuando se presenta una enmienda de adicción, se mantiene el texto y se añade otro texto. Nosotros lo que pretendíamos es conseguir algo positivo para los ciudadanos de esta comunidad, que es que lo que se planteaba allí era inexistente. Y entonces nosotros, ya que se va a votar algo, intentemos conseguir algo positivo para los ciudadanos de esta comunidad. Esa era nuestra intención, no otra. Si el asunto dice usted que no va más allá y se ha saldado en aplausos y abrazos, ¿podemos descartar que haya cambios en el Gobierno o elecciones o algún tipo de marejada a raíz de esto? No hay ni cambios en el Gobierno ni elecciones. ¿Y esto lo dice como portavoz del Gobierno? Lo digo como portavoz del Gobierno, que es como estoy sentado hoy aquí. A lo que me refiero es que es un Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañeco. No sé si podemos hacer suyas sus palabras. Claro, porque yo estoy hablando hoy por el Gobierno, que incluye su presidente y los diez consejeros. Pero yo creo que esto no es ninguna novedad. Yo siempre he hablado aquí como portavoz del Gobierno. No acabo de entender muy bien el sentido de esa pregunta. ¿La confianza que tiene respecto al socio de Gobierno hoy es igual que la que tenía antes de ayer? Es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hemos hablado las cosas con franqueza. Sí, en esas conversaciones que usted ha mantenido, en las que se ha podido aclarar, ¿usted puede afirmar que de aquí a que finalice el año no se producirá un adelanto electoral? No sé si esta cuestión ha podido conversar con el presidente. Yo puedo afirmar que el presidente nos ha dicho que no está en su ánimo convocar elecciones. Pero creo que también se lo ha dicho a ustedes. Acaba de decir que ustedes son un Gobierno que se dicen las cosas a la cara y que hablan y que son honestos y sinceros. Sin embargo, ustedes el lunes se encuentran de repente con ese voto favorable del PP a la PNL del PSOE que, según usted, no le comunicaron previamente. Y además, al final, es la primera vez que el Gobierno no vota en bloque lo mismo. Entonces, no sé, esa sinceridad que es los lunes, los martes, todos los días, los pares o los impares… Eso es una pregunta muy inteligente, como siempre. Mire, no es verdad. No es la primera vez que no se produce un voto en bloque. Puede repasar las actas de las Cortes. Pero sí que es verdad una cosa que es la primera vez que es en un asunto que atañe a una acción del Gobierno de una de las consejerías. Esto es lo que a nosotros nos produjo sorpresa. Nosotros tenemos un mecanismo de toma de decisiones a nivel parlamentario. Que no funcionó como debía el otro día. Nosotros, cuando se plantea un asunto así, son los portavoces quienes se reúnen y toman una decisión sobre el sentido del voto de los grupos, dependiendo de si se trata de un asunto en el cual nosotros podemos discrepar. Creo que una de las votaciones en las que votamos diferente fue un asunto sobre el Consejo del Poder Judicial, una cosa que en principio no atañe a nuestra acción de Gobierno. Y por tanto, podemos discrepar tranquilamente en lo que no atañe a nuestro funcionamiento dentro del Gobierno. Pero nosotros los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, somos un Gobierno que mantiene su acción conjunta de Gobierno. Yo creo que está bastante claro que todos cometemos errores. Hay quien no los comete nunca. Es decir, hay quien no comete nunca ningún error, ni se produce ninguna mala interpretación. En el conjunto de los gobiernos de coalición que hay en nuestro país, tenemos unos cuantos, desde el Gobierno Nacional al nuestro, hombre, es verdad. Yo, si quiere, le pido disculpas. Hemos fallado una vez, no hemos dicho una cosa, todos al unísono, y ha sido un momento de tensión y discrepancia. Me parece, me parece, que como Gobierno de coalición no somos los peores. Creo, pero bueno, yo me someto a su juicio. Sí, quería preguntarle, a lo largo de estos últimos días y esta misma mañana hay colectivos que están reclamando la dimisión de la consejera de Sanidad, de Verónica Casado. Quería preguntarle si en algún momento ella, durante estos días, ha decidido poner su cargo a disposición del Gobierno y se ha dado ese paso o no. En ningún momento. La consejera de Sanidad está haciendo lo que ha hecho hasta ahora, que es trabajar sin descanso por la mejora de nuestro sistema sanitario. Se lo reconocen los ciudadanos, se lo reconoce el Gobierno y yo creo que se lo reconoce todo el mundo. Y de hecho, pues tiene un récord de aceptación en las encuestas publicadas sobre consejeros de un Gobierno y sobre ministros de un Gobierno que yo conozca estando en activo dentro del Gobierno. Hay muy pocas personas que han superado un 6 de aprobación. Hay muy pocas personas cuya acción, como por ejemplo, la campaña de vacunación, haya alcanzado un sobresaliente en encuestas públicas. Es decirle que es difícil encontrar una persona que tenga un grado de aceptación mayor en la actividad pública. Yo le quería preguntar, buenos días, vicepresidente. No me ha quedado muy claro el tema de las terceras dosis. No sé si podía aclarar si al final estas terceras dosis se van a poner a las personas de las residencias y me gustaría que respondiera si puede o si quiere al anterior portavoz, José Antonio Santiago Juárez, que le ha calificado a usted de torpe y le ha pedido que dimita. Bueno, qué decir. Sobre las terceras dosis creo que lo hemos dicho. Nosotros somos partidarios que se pongan en las residencias, pero es una decisión que tiene que tomar el Consejo Interterritorial de Salud y la ponencia de vacunas. Esto lo hemos dicho ya en muchas ocasiones. Sobre la anterior, vicepresidente, mire, yo respeto mucho a los mayores. No le voy a decir más. Buenos días, vicepresidente. Yo le quería preguntar aquí. Buenos días. Yo le quería preguntar dentro de las aclaraciones que han tenido hoy en el Consejo de Gobierno sobre la propuesta o la planificación en la que está trabajando la Consejería de Sanidad para la Reforma de la Sanidad Rural. ¿Qué es lo que quiere el PP que cambie en esa propuesta de reforma? Si nos puede avanzar o si le han avanzado algo. Insisto que hay una estrategia de atención primaria, es una estrategia que está funcionando, es una estrategia en la que ha participado en su elaboración el Partido Popular, el Partido Popular, las sociedades científicas, las sociedades profesionales. Yo creo que todos ustedes recuerdan esas reuniones durante meses con más de 120 propuestas. Por tanto, no es una propuesta surgida en exclusiva de la consejería. Es una propuesta surgida del diálogo, del consenso, del trabajo conjunto y de un trabajo intenso. Y a ese respecto, no tenemos ninguna discrepancia. Lo que tenemos es que trabajar para intentar avanzar desde el consenso, desde el diálogo y evitando en la medida de lo posible la demagogia y el debate que a veces se suscita. Y evitando caer en las trampas que con mucha frecuencia se colocan en un debate cuando se hace sin objetividad, sin conocimiento a veces y desde el apasionamiento y aprovechando preocupaciones que son lícitas, preocupaciones que son legítimas de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que saber que la estrategia de atención primaria en esta comunidad apuesta por una mayor inversión. Hemos superado el 20% del gasto en el conjunto del gasto sanitario. Somos una de las comunidades, yo creo que en este momento la que más, pero no tengo los números aquí, por eso luego estaremos, si no somos los primeros, segundos, terceros, máximo, en porcentaje de presupuesto destinado a atención primaria. Pero es que además vamos a ir a más, vamos a aumentar la dotación, vamos a aumentar la dotación de emergencias, vamos a aumentar la dotación en la capacidad resolutiva de nuestros profesionales y por tanto no hay ningún recorte, ninguno. Vamos a incrementar las plazas de médicos residentes, más de un 40%, alrededor de un 40%. no se sostiene un debate sobre este asunto en el que alguien pueda meter la palabra recorte, es que no hay tal cosa, no la hay y lo que hay que hacer es ordenar la asistencia en una comunidad que es la comunidad que más médicos tiene de atención primaria por mil habitantes de España y ordenarla para asegurar a todos nuestros ciudadanos una mejor accesibilidad, una mayor capacidad resolutiva, una mejora en el trato y en la resolución de problemas en nuestra atención primaria y eso es en lo que estamos y eso es en lo que vamos a seguir. Vicepresidente, no sé si usted es optimista respecto a, con las posturas tan alejadas que hay sobre todo con el PSOE, todas estas reuniones sirvan para acordar algo y para llegar a una reforma conjunta y cumplir con la palabra un poco del presidente que decía una reforma consensuada y acordada, no sé si espera que esto es realizable. A mí, el Partido Socialista no me ha dado ningún motivo para ser optimista sobre su actitud, pero mi tarea no es ser optimista o pesimista, mi tarea es intentar hacer posible entre otras cosas lo que nos ha pedido el presidente de la Junta que es intentar hacerlo desde el diálogo y desde el consenso. Por eso volvemos a ofrecerle al Partido Socialista algo que ya le ofrecimos, que ya tuvo en su mano, ya se sentó en esa mesa, ya recogimos sus propuestas, es que sus propuestas están recogidas, están recogidas en los documentos, todos sabemos lo que dijo, también sabemos por qué se levantó el señor Moreno y qué es lo que dijo a algunas personas que estaban allí presentes cuando se levantó, sabemos bien y puedo asegurarle que la razón de levantarse del señor Moreno no fue que no estuviera de acuerdo en hacer las reformas, fue una razón política y lo que yo le quiero decir es que yo entiendo que los partidos políticos pues tienen que marcar sus posiciones pero los partidos políticos son un instrumento que se ha dado la sociedad para mejorar su funcionamiento y son los partidos políticos los que están al servicio de la sociedad no la sociedad al servicio de los partidos políticos y en este caso voy a decirle que la manera de presentar las propuestas del Partido Socialista primero es falsa no se sujeta no se sujeta a la verdad habla de una cosa que no existe hace propuestas que que son incongruentes con las cosas que dice es decir no se puede presentar una proposición pidiendo que se vuelva al decreto de frecuentación y permítanme que les explique que es el decreto de frecuentación porque hablamos de esto a veces y la gente no nos entiende hay una norma que hizo el primer consejero de sanidad del Partido Socialista sobre cómo había que acudir a los consultorios lo hizo se acuerdan allá en la noche de los tiempos cuando gobernó el Partido Socialista en esta comunidad eso sucedió una vez había que preguntarse por qué una vuelta a suceder pero eso sucedió una vez y en esa noche de los tiempos con muchos más habitantes que los que tenemos ahora el Partido Socialista decidió que a los consultorios de menos de 50 habitantes de menos de 50 tarjetas se iba solo a demanda a los que estaban entre 50 y 100 una vez a la semana a los que estaban entre 100 y 300 dos veces y a los demás creo que son 5 se lo pasaremos exactamente porque ahora mismo aquí no lo tengo pero esto es lo que se supone que ha propuesto el Partido Socialista y lo que se supone que está en la PNL si nosotros hacemos esto realidad mañana en Segovia hay 100 consultorios que quedan a demanda yo no sé si esto es lo que quiere el Partido Socialista no lo sé es que en Segovia hay 277 consultorios hay 120 profesionales de atención primaria hay 19 puntos de atención continuada es decir hay 19 20 señores que salen de guardia todos los días con lo cual ya solo hay 100 señores de esos 100 señores tenemos hay bajas vacaciones libranzas se pueden quedar en un 20% 80 70 facultativos y le insisto 277 consultorios 277 consultorios yo lo que espero es que el Partido Socialista cuando se siente con nosotros nos haga una propuesta que no contraten médicos si es que no hay que no hay aquí en Asturias en Castilla-La Mancha en Aragón es que no los hay aumenten las plazas ya lo hemos hecho 40% las plazas de MIR páguenles mejor mire voy a decir un dato de algunas de las demarcaciones que están en cuestión en el asunto en Segovia hay un facultativo que gana 10.000 euros al mes 120.000 euros igual igual el problema no es que les paguemos mal pero si tienen una propuesta de subida de salarios también la queremos oír por eso va a ir el consejero de economía si usted piensa que nuestro problema es pagamos mal a la gente de las otras demarcaciones puedo decirle que hay gente con menos de 200 300 tarjetas que gana 6.000 7.000 euros al mes pero si usted tiene una propuesta de salarios que nos arregle el problema no va a ser el problema el dinero igual no ese es el problema igual es otro pero nosotros insisto estamos dispuestos al diálogo naturalmente estamos dispuestos a sentarnos con el señor Tudanca hoy mañana pasado cuando quiera es que el señor Tudanca no se sienta hasta que no ocurra no sé qué pues mire siéntese con nosotros y díganos qué quiere que ocurra venga a sentarse con nosotros solo para decirnos quiero que ocurra esto y nosotros podamos hacerlo es que yo no lo sé es que con esa propuesta que nos han hecho es que no sé lo que es lo que quiere por eso nos abstuvimos es que no sabemos qué es lo que quiere y me gustaría que lo supieran los ciudadanos porque si ellos son capaces de trasladarles a los ciudadanos que es lo que quieren quiere usted que se aplique el decreto de frecuentación con cita previa como en el resto o sin cita previa o van a ir a los 277 consultorios haya o no haya pacientes y luego cómo vamos a cubrir los 19 puntos de atención continuada pero es que esto lo he dicho muchas veces es política para mayores de edad hagáme una propuesta pero lo que yo no puedo hacer es votar a favor de una cosa que es irreal que miente a la población que le propone una cosa que es numéricamente imposible que a mí las matemáticas con perdón jodidas matemáticas sí que es lo que tienen y yo yo sé sumar restar las integrales hace mucho que no las hago desde que aprobé el bachillerato pero multiplicar sumar restar dividir llevando estas cosas sí se hacer venga y cuéntemelo cuéntemelo hágame una propuesta real pero deje de mentir a la gente deje de calentar el ambiente mintiendo proponiendo cosas que usted sabe que no puede hacer si usted su presidente en Castilla-La Mancha propone un médico cada dos mil habitantes ¿qué les dice a los ciudadanos de Castilla y León que tienen uno cada novecientos? ¿qué les está diciendo a los de Segovia rural que tienen uno cada quinientos veinte? hágame una propuesta de médico por habitante o por kilómetro cuadrado la que usted quiera pero hágame una propuesta hágame una propuesta para que yo pueda contrastarla enseñársela a los ciudadanos para que yo pueda decirles a los ciudadanos de Segovia mire lo que nos propone el Partido Socialista para ustedes es esto y nosotros lo vamos a aceptar estoy dispuesto a aceptar la propuesta que me haga pero me tiene que hacer una propuesta es que si no me la hace no puedo aceptarla quiero que usted se case conmigo pero yo no voy a ir a la boda bueno por poderes no puedo tiene que venir usted a hacerme la propuesta y yo la acepto pero hágamela hágame algo que sea asumible 277 consultorios hay en las zonas rurales de Segovia 120 facultativos tenemos que ser capaces de mantener esto y los puntos de atención yo que sí que le digo es que naturalmente nosotros vamos a pedir a nuestros facultativos que sean cumplidores con el horario con las normas como lo estamos haciendo siempre como lo están haciendo pero pero que no les podemos pedir a nuestros facultativos es que que hagan algo imposible es que no se puede pedir a la población a los gobernantes cosas imposibles mire usted usted que propone la luna mire si no puedo si yo le quiero mucho pero yo no se la puedo dar que la política es para mayores de edad es que el partido socialista se está comportando de la manera más adolescente que ha visto yo comportarse a nadie en política vicepresidente nos ha dicho que sí que les ha trasladado el presidente que en su voluntad no está convocar elecciones adelantar elecciones no sé si ha sido igual de explícito en lo que también nos ha dicho usted que no hay cambios en el gobierno sobre en concreto la posición de la consejera de sanidad para la que piden dimisión o el cese varios sindicatos esta mañana bueno yo no lo sé he de decirle que ya lo he dicho en todos los tonos posibles se ha dado un abrazo con la consejera y además he de decirle otra cosa nuestro acuerdo de gobierno marca quien nombra los candidatos en las consejerías y nosotros no tenemos otro candidato me quedaba otra cosa por plantearle sobre el tema de las terceras dosis no sé si nos puedes especificar si ya pueden esas personas para las que está indicada pedir cita para ir a vacunarse si hay reserva de vacunas ya concreta para ellos y si nos ha dicho que va a ser Pfizer y Moderna no sé si alguna de esas personas ha sido vacunada con otra marca y cómo se va a tratar en esos casos no hay diferencias ha sido tratada con otra marca ya hemos tenido experiencias en los casos que han sido tratados con otra marca y se va a poner en marcha a través de los hospitales son enfermos en tratamiento hospitalario y se les va a llamar a través de sus médicos de hospital si se conoce el número de pacientes inmunodeprimidos y con tratamientos oncológicos que van a recibir te pasaría las cifras las tengo por aquí pero se las haremos llegar si no las tengo aquí en alguna parte las hemos metido hay una estimación hay una estimación de unos 1010 pacientes en trasplante de órganos progenitores hematopoyéticos trasplantes de órganos sólidos en Castellón 3028 y en tratamiento con fármacos de la orden de 7570 perdón sobre el ocio nocturno se va a poder bailar en las discotecas a partir de lunes veo que le preocupa el tema yo a mí desgraciadamente hace ya tiempo que no no me preocupa hay que mantener la distancia de seguridad cuando uno está con un no conviviente eso sigue en marcha si uno está con un conviviente está con un conviviente está con un no conviviente pues sigue siendo lo mismo procuramos que la actividad vuelva a lo normal pero el conjunto de medidas que están establecidas para todo el país sobre distancia de seguridad uso de mascarillas pues sigue en vigor suele haber siempre algún tipo de problemas cuando finaliza la prórroga es decir habla del 21.59 pero yo no me he aclarado por lo menos es decir no se preocupe se lo vamos a pasar por escrito para que se aclare bien vale deca en el lunes 13 a las 23.59 bien veo que lo ha cogido perdone pero sobre el tema del baile sobre el tema del baile de discotecas no le ha quedado claro no le ha quedado claro bueno pues no se preocupe ya también se lo pasaremos por escrito ya lo he dicho ya miré si usted mantiene una relación con una persona es conviviente pues puede estar en una situación si no es conviviente tiene que mantener una distancia de seguridad usar la mascarilla creo que es bastante claro el asunto pero bueno quiero decir que lo pasaremos por escrito claro pero eso implicaría perdón eso implicaría que las pistas de baile ya estarían abiertas una cosa es que estén abiertas y otra cosa es que se puedan cumplir las medidas se habrá en las discotecas con un aforo vale pero no se preocupen que se lo vamos a pasar todo el lunes por escrito para que todo quede claro a mí me preocupa otra cuestión distinta también que aquí cada uno con su tema hay bastante malestar en las cofradías porque se piensan que son los únicos que mantienen todavía todas las restricciones y no se pueden hacer procesiones ayer de hecho no se pudo hacer una a partir de lunes pasamos a nivel 2 no sé en qué situación a nivel perdón a nivel 1 no sé en qué situación quedarían bueno procesiones romerías todavía quedan en el mes de septiembre y en octubre creo que hay previsiones no tiene limitaciones en nivel 1 más allá que las que he dicho también para el baile la distancia el uso de mascarilla no hay una limitación especial una cuestión sobre la filosofía de quitar o poner medidas se planteó que querían esperar un poco a ver después de las ferias que había en varias ciudades etcétera no sé si es que han percibido que las medidas se están cumpliendo y que no va a haber digamos un repunte en los 10 días próximos de contagios etcétera y que les ha llevado a tomar esta decisión no lo que nos ha llevado a tomar esta decisión es como dijimos yo creo que hace una semana también lo dije ya pero os lo repito hoy es vamos a ver cómo va la evolución de la incidencia después del periodo festivo periodos festivos en agosto el 15 de agosto probablemente son los periodos más intensamente festivos de la comunidad donde se acumulan mayor número de fiestas locales ha pasado casi un mes y la incidencia sigue disminuyendo esto nos hace pensar que eliminar las restricciones en este momento y pasar a nivel 1 tiene un grado de seguridad suficiente es esto lo que nos ha llevado a tomar las decisiones lo mismo que le dijimos hace un mes una última duda me gustaría saber si la oferta la contestación del señor Tudanca para sentarse a negociar era con una premisa y con una condición y era que se retirase el plan llámelo estrategia no podemos acabar con los unicornios en cualquier caso estarían estarían dispuestos a sentarse con un papel en blanco a partir de cero nosotros estamos no hombre como vamos a partir de cero si es que tenemos una consejería funcionando un sistema público de salud con unos números una actividad ¿qué significa partir de cero? ¿qué significa partir de cero? es que eso es lo que me tiene que explicar el señor Tudanca oiga ¿qué significa para usted partir de cero? ¿qué quiere usted que quite? ¿qué quiere usted que pare? pero dígamelo porque es que si no me lo dice yo no lo sé siéntese conmigo y dígame oiga quiero que pare esto esto y esto mire quiero que en Segovia todo el mundo cumpla lo que está escrito en el decreto de frecuenciación es decir que estos 100 consultorios pasen a cita previa que estos otros estén con esta frecuenciación y que los PAC queden sin cubrir dígamelo y yo lo hago y si yo estoy dispuesto a hacerlo pero dígamelo es que no lo sé lo que pretende lo que pretende el señor con esta PNL ¿entiende lo que pretende? no, no entiende lo que dice lo que pretende lo entiendo muy bien las dos cosas me vienen bien para la pregunta ¿entiende lo que dice y lo que pretende su socio de gobierno que es quien vota a favor y obliga a la consejera a reunirse con Tudanka? si lo hubiera entendido hubiera votado con él y hoy nos hemos entendido por eso le digo que hoy hemos aclarado un mal entendido vale entonces ¿nos puede explicar qué es lo que pretende el presidente? el presidente pretende lo mismo que nosotros dotar a nuestra atención primaria de las herramientas de los presupuestos de las capacidades que nos permitan asegurar la mejor asistencia posible a los ciudadanos de Castilla eso es lo que pretende el presidente y lo que pretendemos todos si no hay más preguntas vamos a iniciar un nuevo turno con los compañeros que nos siguen por videoconferencia comenzamos con Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca adelante Belén hola buenos días vicepresidente yo tenía dos preguntas la primera quería que me aclararas si el problema del pleno del lunes fue que los dos portavoces de Ciudadanos y PP no se reunieron para aclarar su sentido de voto y la segunda es que parece que la reforma sanitaria vuelve a la casilla de salida ¿estará lista esta legislatura? vamos a ver nada vuelve a la casilla de salida insisto es que no es eso lo que se ha aprobado en esa proposición no de ley se ha aprobado que se retire una cosa que no existe porque no existe en los acuerdos del consejo de gobierno tal cosa ¿hay una estrategia de atención primaria? sí no tiene nada que ver con lo que se dice en esa proposición no de ley no volvemos a la casilla de salida no hay tal no podemos no podríamos volver aunque quisiéramos ¿qué vamos a decirle a los ciudadanos? no es que vamos vamos a parar la atención primaria entera hoy hasta que el señor Tudanca nos diga que quiere decir hombre no la gente tiene que ir al médico tenemos que decirle cuándo puede ir tenemos que decirle dónde se hacen los análisis dónde están las urgencias claro no podemos volver a la casilla de salida o qué es lo que se pretende es que insisto no sé qué es lo que se pretende y yo no sé de verdad al leer el texto y por eso nos abstuvimos y por eso dijimos que no era tontería no sé qué es lo que quiere concretamente usted qué es lo que quiere que estos señores vayan a estos sitios estos días o sea dígamelo y cuando vayan estos señores a estos días ¿qué hacemos? con los puntos de atención continuada ¿qué hacemos? usted dígamelo pero dígamelo no queremos queremos que dos y dos sumen 35 complicado eso no lo puedo hacer yo puedo sumarle dos y dos cuatro y quitarle tres uno y multiplicarle por diez pero no puedo hacer que dos y dos sumen 35 aunque me lo pida el pleno de las cortes no puedo hacer y lo que ha ocurrido es que nuestros portavozes efectivamente estaban trabajando como suelen trabajar conjuntamente y yo creo que hubo un momento en que hubo un error de información que le llevó al presidente a decir lo que dijo no ataño no voy a buscar ninguna responsabilidad en eso no creo que tenga mayor importancia yo creo que el presidente lo que quiso decir y nosotros estamos diciendo hoy aquí y lo mantenemos oiga nosotros estamos dispuestos a hablar con ustedes y estamos dispuestos a no tomar una medida nueva más hasta que usted se siente conmigo si eso es lo que usted me pide pero si usted me pide otra cosa dígamelo dígamelo seguimos adelante ahora con Begoña Rincón de Segovia Udaz Begoña adelante hola muy buenos días a todos bueno mucho se está hablando hoy de la situación sanitaria en Segovia y a mí me gustaría saber cómo valora el hecho de que plataformas y diferentes colectivos ciudadanos se hayan unido para convocar una manifestación conjunta y única precisamente por la sanidad en Segovia el próximo 26 de septiembre eso por un lado y por otro tengo una pregunta en materia educativa y es saber en qué punto se encuentran los trámites del Instituto de San Lorenzo en junio dijeron que barajaban el mes de septiembre para iniciar el proceso de licitación y me gustaría saber en qué punto están si ha llegado septiembre y se ha avanzado algo o en qué momento se encuentran gracias lamento no poder contestarle en este momento a esta última pregunta porque no tengo aquí los datos pero como siempre se lo haremos llegar sobre qué valoración hago de una convocatoria y una manifestación los ciudadanos naturalmente que están en su derecho de mostrarnos sus preocupaciones le aseguro que nosotros somos muy conscientes de la preocupación y lo que vamos a hacer es reunirnos con sus alcaldes con los presidentes de la diputación que nos vamos a reunir esta semana que son quienes representan a estos ciudadanos para explicarles y para que ellos puedan transmitirles la situación y nosotros naturalmente estamos dispuestos a explicarnos todas las veces que haga falta a ir al territorio todas las veces que haga falta a explicar los datos a explicar las propuestas a escuchar las propuestas de todos de los presidentes de la diputación de los alcaldes y vamos a seguir trabajando en esa línea esa línea que ya abrimos en su día esa es la línea con la que hemos ido avanzando a veces cuando uno avanza en el camino encuentra dificultades bueno hay que pararse analizar las dificultades y ver cómo seguimos avanzando pero lo que no podemos decirles a los ciudadanos y eso sería un error y esto sí que es una reflexión que quizás algún ex consejero o ex vicepresidente podría hacerse es que hemos llegado hasta aquí hemos llegado hasta aquí después de años y años y años de inacción en algunas provincias no es igual en todo el territorio es verdad hay sitios en los que se ha avanzado mucho y hay sitios que no pero esto no ha caído del cielo de la noche a la mañana y la inacción paralizarse ante las reformas paralizarse tal no es una opción porque el número de personas que se jubilan el número de facultativos va disminuyendo en este momento insisto son 1300 pero es que dentro de 5 años son 1100 más los que se van a jubilar y no son 1100 los que van a entrar por lo tanto va a continuar el problema si no ponemos remedio y en política no es una buena cosa y no es la intención de este gobierno quedarse paralizado ante un problema por grave que sea por difícil que sea su solución nosotros nos hemos enfrentado a la peor crisis sanitaria de nuestro país hubo quien se quedó paralizado hubo quien no fue capaz de tomar medidas hubo quien renunció a liderar la respuesta a una crisis que era terrible y a la cual había que tomar decisiones muy difíciles y nosotros seguimos siendo ese gobierno ese gobierno que no vuelve la cara ante los problemas ese gobierno que toma decisiones ese gobierno dispuesto a afrontar los problemas un gobierno unido cohesionado bajo la presidencia de un presidente que también tiene muy claro que la política está al servicio de los ciudadanos y no al revés En Zamora como en tantas otras ocasiones tenemos a Carlos Gil de la opinión Carlos buenos días Hola buenos días señor Igea a mí me gustaría saber cuándo se van a poner empezar a poner las terceras dosis si tienen fecha exacta o la semana y la estimación por provincia si no me la puede dar ahora si no se la podría mandar luego yo estuve en la rueda de prensa del señor Mañueco y dijo que mientras yo sea presidente no se va a cerrar un solo consultorio en Castilla y León no sé si proponía la luna o era un adolescente dígame el plan aliste ¿existe? ¿no existe? ¿se va a quitar? ¿o se va a quedar? y bueno política yo creo que de lo que se queja la gente es que antes tenía un consultorio en el que venía un médico y ahora tienen un consultorio que no viene un médico esto va a seguir así se va a solucionar va a cambiar ¿cómo va a quedar? eso es lo que le interesa a la gente más que si la proposición si la frecuentación si los planes de unos y otros gracias muy bien sobre las terceras dosis les pasaremos a todos porque si le da ya usted el asunto en Zamora los demás van a hacer una apetición provincia por provincia así que se la pasaremos el cálculo a todos es que nadie ha dicho que vayamos a cerrar consultorios que lo dice el presidente y lo he dicho yo usted no me ha ido a mí decir que voy a cerrar consultorios lo que tengo que hacer es ordenar la asistencia en esos consultorios nosotros no vamos a cerrar consultorios ya no sé cuántas veces tenemos que decir el mismo asunto nosotros tenemos que ordenar cómo se presta la asistencia en esos consultorios y eso es en los que estamos ¿van a ir los médicos a los consultorios? sí y a los domicilios y a los domicilios probablemente más de hecho en el municipio en el que estuvo el otro día manifestándose el señor Tudanca pidiendo que no se abriera ese consultorio que en realidad es lo que estaba pidiendo el señor Tudanca al pedir que se aprobase esa orden de aquel gobierno socialista el señor estaba pidiendo que solo se abriese esa demanda pero es que ese domicilio los facultativos esos municipios habían ido a domicilio 40 veces a domicilio no al consultorio y naturalmente que vamos a seguir yendo a los domicilios cuando sea preciso a los consultorios cuando sea preciso y que el sistema va a funcionar de manera presencial con cita previa el otro día alguien en un debate me dijo bueno y si no hay teléfono pues si no hay teléfono iremos a buscarlos lo dije y hoy puedo repetir iremos a esos pueblos en los que no haya teléfono Continuamos ahora con Soria Noticias es por tanto el turno de Sergio García Sergio Muy buenas muchas gracias yo quería preguntarle al vicepresidente por un lado aunque seguro que está en la nota de prensa que cómo quedan los horarios para este ocio nocturno porque uno ya no sabe si siguen teniendo que cerrar a la una lo que ponga la ordenanza entonces bueno no sé si me lo puede aclarar y también si las próximas decisiones se van a tomar la semana que viene o vamos a tener que estar 15 días en este nivel de restricciones y sobre el otro tema del día quería preguntarle personalmente si durante esta semana que ha habido tanto ruido de elecciones usted por lo menos aunque de pasada supongo que habrá pensado si quiere presentarse o no presentarse cambiar de partido ya ha tenido suficiente con esta experiencia y luego incidiendo un poco en lo que ha dicho Carlos yo creo que hablamos muchas veces con palabras tanto los unos como los otros y no logramos explicar qué es lo que se quiere hacer con la sanidad entonces ese ejemplo que ha puesto con los consultorios de Segovia usted sería capaz de hacerlo con la propuesta del gobierno o de la consejería de sanidad para ver cómo quedarían esos consultorios con esos médicos muchas gracias es lo que vamos a hacer la próxima semana con todos los presidentes de la diputación explicarles los números y hacerles el análisis de la situación y cómo vamos a garantizar el funcionamiento y la mejora del funcionamiento de la tenencia primaria porque nuestro plan nuestra idea quite la palabra plan de la cabeza nuestra idea es mejorar la asistencia en la atención primaria mejorar la dotación la capacidad resolutiva las emergencias nuestra idea no es nuestra propuesta no es la del PSOE déjeme quieto no no nuestra propuesta es vamos a avanzar para mejorar y yo entiendo que es difícil a veces explicar las cosas por eso por eso estamos nosotros aquí para intentar explicarlas y no tengo ningún problema en ir a explicarlas allá donde sea preciso allá donde sea preciso pero los números los números claro que los tenemos tenemos el número de consultorios el número de consultorios de menos de 50 de menos de 100 la frecuentación necesaria los facultativos que tenemos los que vamos a tener previsiblemente ahora no pensará nadie que nosotros estamos haciendo esto por aproximación ¿no? ¿ustedes se creen que nosotros estamos haciendo esto por aproximación? nosotros hemos trabajado meses con un grupo de trabajo exprimiendo los números allí estaba el Partido Socialista allí estaba una representante del Partido Socialista que el otro día fue incapaz de decirme cuántos médicos había y estaba allí hágame una propuesta y yo estoy dispuesto además lo digo muy claramente a sentarme delante de los ciudadanos de cualquier provincia con un representante del Partido Socialista de mi izquierda y explicarles su propuesta y la nuestra si son diferentes voy a intentar que sea una pero estoy dispuesto en cualquier sitio usted se sienta aquí y explica su propuesta y yo me siento aquí y explico la nuestra si son diferentes prefiero sentarme para intentar alcanzar una única propuesta porque esa es nuestra intención nuestra intención es que haya consenso pero preguntaba antes una compañera ¿sabe usted lo que pretende el Partido Socialista? o sea yo y lo saben todos los ciudadanos de la comunidad y no pretende llegar a un acuerdo me temo pero no vamos a cerrar la puerta no nos vamos a cansar vamos a seguir insistiendo eso es lo que nos ha pedido el presidente y eso es lo que nosotros vamos a hacer sobre el horario de los locales en principio es el que marca la normativa y finalizamos por tanto hoy con Elizabeth Dalba de Ileón Elizabeth adelante buenos días vicepresidente hablo antes de demagogia en el voto en contra contra la propuesta del plan aliste no sé si entiende también que el PP con demagogia votó en contra de un plan suyo del equipo de gobierno y si eso es lo que aclararon antes del abrazo de reconciliación del consejo de gobierno también ha mencionado que no sabe lo que quiere el PSOE qué quería el portavoz de Ciudadanos en las Cortes si le preguntó a Ciudadanos en la provincia si podía romper el pacto de gobierno y si la provincial le dijo que eso era una decisión que tenía que tomar él y ya para terminar hace una semana tan solo aunque parece muy lejano el presidente de la Junta habló de mano tendida a todos los grupos para negociar los presupuestos cómo se queda esa negociación de presupuestos con la que tienen montada en las Cortes gracias perdone me podría hacer repetir la segunda pregunta al ser posible de manera precisa la pregunta más concisa todavía si usted llamó a la provincial de su partido para preguntarle si podía romper el pacto de gobierno en el gobierno de la Junta de Castilla y León la respuesta claramente es no yo no he llamado a la presidencia de mi partido para preguntarle si puedo romper el pacto porque es que nunca ha estado nunca ha pasado por nuestra mente romper el pacto yo no sé de dónde puede haber salido esta idea yo creo que no hay nadie que nos haya ido a decir que nosotros queremos romper el pacto yo le llamé al presidente a la secretaria general de mi partido para comunicarle cuál era la situación qué era lo que había ocurrido y cuál era nuestra intención y que nuestra intención era dejar clara nuestra postura sobre este asunto antes me he hecho una pregunta sobre la demagogia y el abrazo perdóname yo igual estoy un poco espeso pero tampoco le he acabado de entender muy bien si puede Sí se la aclaro también si quiere es simplemente que en el discurso antes de las preguntas hablaba de que se utilizaba el voto en contra del tan aliste que ni siquiera se ha llegado a presentar y que no entendía por qué se rechazaba antes siquiera de esa presentación el PP votó a favor de retirar algo que no se había presentado y es simplemente si considera que el PP votó con demagogia también para retirar ese supuesto programa que era de PP y Ciudadanos como explicó en su discurso considero lo he dicho esta mañana ayer lo vuelvo a repetir que se produjo un malentendido en nuestro sistema de funcionamiento en las cortes se ha producido un malentendido y no tengo más que decir pero le insisto dos años de gobierno muchísimas decisiones muchísimas votaciones se ha producido un malentendido malentendido ha quedado aclarado me gustaría que esto sucediera en el resto de los gobiernos de coalición con la franqueza con la que sucede en este y yo de lo que puedo estar orgulloso es que nosotros somos francos decimos las cosas no hacemos jugadas no hacemos este tipo de de maniobras y yo creo que ha quedado claro y además ha quedado más claro después de esto cuando tenemos un problema pues nos sentamos como hemos hecho hoy en el Consejo de Gobierno lo hablamos y lo dejamos claro sobre la mano tendría los presupuestos con la que hay en no sé cuál es la que hay hay unas cortes con unos grupos políticos que supongo tendrán unas propuestas que hacer sobre nuestros presupuestos de inversiones de dotación hay unos grupos políticos provinciales otros de mayor tamaño que van a hacernos unas propuestas y que nosotros vamos a hacerles unas propuestas yo no sé hay que decir no son las cortes de Castilla y León el sitio donde más espectáculo he visto yo en unas cortes he estado dos años en el Congreso de los Diputados y he visto lo que ha pasado después en el Congreso de los Diputados y he de decirle que hombre ya le gustaría al Congreso de los Diputados tener el nivel de paz y de tranquilidad que se tiene en nuestras cortes no me parece que sea una situación tan dramática como usted la pinta pero bueno para gustos están los colores Pues si no hay ninguna pregunta más Una última pregunta muy rápida publica hoy El País que se está habiendo dos bloques de presidentes autonómicos para la reforma de la financiación autonómica no sé en qué bloque estaría Castilla y León y si hay contactos con otros presidentes para defender alguna propuesta muchas gracias Sí, bueno nosotros tenemos no sé si llamarlo bloque claramente pero ustedes saben que nosotros mantenemos una estrecha relación con las comunidades que tienen mayor reto demográfico Aragón Castilla y La Mancha con Galicia con la Federación de Regiones de Reto Demográfico y nosotros ahí tenemos claramente nuestras propuestas sobre financiación una de ellas la saben ustedes porque la hemos repetido con intensidad es que hay unos servicios que se prestan al territorio y que no se prestan a los habitantes lo digo porque a veces salen algunas cosas que claro son difíciles de explicar que a mí ni si yo tengo que prestar servicios medioambientales no es lo mismo que esté en Castilla y La Mancha en Castilla y León o en Madrid nuestros servicios de prevención de incendios no pueden ser los mismos nuestros servicios medioambientales de depuración de aguas no pueden ser los mismos nosotros prestamos este servicio al territorio en atención primaria ocurre lo mismo hoy hay unos señores que nos dicen unos días que tenemos más financiación por habitante que nadie y que somos unos manirrotos y que lo que hay que hacer es ajustarse al presupuesto esto nos lo dice el partido socialista con mucha frecuencia y otros días nos dice que tenemos que poner médicos por kilómetro cuadrado si tenemos que poner médico por kilómetro cuadrado tenemos que financiar por kilómetro cuadrado no podemos financiar médico por persona entonces el partido socialista en algunos sitios en este es uno de ellos tiene que aclararse cuando usted dice la financiación por habitante es excesiva usted es un manirroto no sabe gestionar o cuando usted me dice ponga servicios por kilómetro cuadrado usted me dice que ponga médicos por kilómetro cuadrado servicios de telefonía por kilómetro cuadrado carreteras por kilómetro cuadrado y me está diciendo a la vez que quiere que es suficiente la financiación por habitante lo dice el delegado del gobierno ha dicho repetidamente estas últimas semanas lo dice el presidente portavoz y único candidato del partido socialista estamos en los manirrotos nos van más dinero por habitante que nadie y nosotros estamos en el otro lado estamos con con el otro partido socialista estamos con el partido socialista que gestiona de verdad que toma decisiones sobre el terreno que sabe en Castilla-La Mancha o en Aragón o en Asturias lo difícil que es prestar servicios en comunidades con servicio con un reto demográfico estamos en ese bloque en el bloque de la gente que sabe lo que es gestionar no estamos en el bloque de la gente que promete unicornios por mi parte si usted tuviera que apostar la reunión de la semana que viene se va a celebrar o no y sobre su contenido y sobre los participantes en esa reunión si no se trata de un problema de dinero por qué va el consejero de Economía y si siendo francos tal y como ha dicho si es más una cuestión de cuota de los partidos del gobierno y que participe también alguien representante del Partido Popular y también sobre su presencia no sé si nos puede aclarar por qué no va solamente la consejera y van ustedes con ella Bueno es una muy buena pregunta por qué va el consejero de Economía si no es una cuestión exclusivamente de dinero pero no es el problema principal pero permítame tengamos que hacer un caso ya somos un gobierno serio ya no se ha acabado viene el señor y me dice bueno pues todos 10.900 euros hombre esto es viable si no pero no es el problema pero naturalmente en decisiones serias en reuniones de trabajo serias me parece bastante sensato bastante sensato que quien maneja el presupuesto quien tiene el presupuesto en la cabeza esté presente para calcular el impacto al menos esto nosotros somos gente seria y si viene un señor enfrente y me dice oye esto es así pues yo le hago el cálculo pero le insisto no es el problema principal no es nuestro problema porque nosotros sabemos dónde está el problema y no es el problema le insisto en este caso en la atención rural le pongo el ejemplo concreto este ejemplo que le he puesto a Seguridad no parece que el problema sea lo que pagamos a nuestras facultades digo insisto en estos casos estamos hablando 80, 90, 120 mil euros al año yo creo que ese no es el problema si vamos uno de cada partido no es que la consejera es de Ciudadanos consejera de Economía en ser partido popular somos los dos miembros del mismo gobierno yo soy el portavoz que es el que tiene que explicar las cosas y coordinar en parte la acción de las consejerías es el trabajo también del vicepresidente y a mí cuando tengo que explicar las cosas me gusta estar delante para poder explicarlas lo mejor posible porque luego ocurren estas cosas de que uno no es capaz de explicar lo que ha sucedido y como mi trabajo es explicar las cosas entre otras cosas y coordinar la acción del gobierno y hacer mi tarea de vicepresidente así que esa es la razón sobre su apuesta de si se va a celebrar finalmente o no mi apuesta no yo no apuesto con estas cosas yo soy poco de B365 yo no apuesto yo trabajo pues aquí terminamos gracias de si se va a celebrar de si se va a celebrar de si se va a celebrar con las car Jung hay un altar en paz que no se va a celebrar de si se va a celebrar entonces di si se va a celebrar